Podemos Aragón valora de forma positiva la sentencia de la Audiencia Nacional contra la construcción del embalse de Mularroya. El grupo parlamentario ha presentado una iniciativa en el Congreso pidiendo la paralización de las obras y la restauración ambiental de las zonas afectadas. La secretaria de Transición Ecológica de la Formación Morada ve imprescindible llegar a un acuerdo con PESO y PAR, socios de gobierno que piden al Ministerio recurrir la sentencia para evitar judicializar más el caso. La necesidad compartida por todos los partidos que estamos en el gobierno de la regulación para asegurar el desarrollo de Aragón, pero la necesidad también de llevar acuerdos para evitar la judicialización de estos grandes proyectos y asegurar que las inversiones del Estado, del Ministerio, se realicen.